Gracias, presidente. Empezaré, como no puede ser de otra manera, por expresar mis condolencias, las de mi grupo y estoy convencida, las de toda la Cámara, el afecto a las víctimas en este desgraciado accidente y señalar que acato, como no puede ser de otra manera, la decisión de la Junta de Portavoces a la hora de defender esta proposición de ley. En cualquier caso, decir que seré estrictamente ajustada a los argumentos necesarios para defender la posición de mi grupo en esta materia y poco más. Presenta, Oiguero Abay, esta proposición de ley para la reforma de la Ley Orgánica 8.1980, de 22 de septiembre, financiación de las comunidades autónomas y, en concreto, en lo relativo a su disposición adicional segunda referida a Navarra, que ha permanecido inmodificada desde la aprobación... Por favor, ruego silencio y que se escuche a la oradora. Gracias, presidente. Como decía, propuesta de reforma de la disposición adicional segunda de la LOFCA referida a Navarra, que ha permanecido inmodificada desde la aprobación inicial de esta norma, a pesar de que la realidad institucional de Navarra ha sufrido cambios y, además, en profundidad y, muy especialmente, en lo referido a esta materia. En primer lugar, con la aprobación de la LORAFNA, del amejoramiento del fuero en agosto de 1982 y, posteriormente, con la aprobación de la Ley del Convenio Económico del año 1990 y posteriores modificaciones. Lo que hoy someto a la toma en consideración de sus señorías es una reforma breve, pero de honda expresión en el reconocimiento del régimen foral-navarro. Y se trata, además, de una labor legislativa que, de haberse producido con anterioridad, sin duda nos hubiera evitado muchas fricciones entre los gobiernos central y foral. Esto, en el fondo. Pero es también por ello que, en la forma en que hemos preferido mantener el debate, más allá de los criterios de economía parlamentaria, pudieran parecer razonables... Es que no puedo así, presidente. Por favor, ruego... Yo comprendo que las circunstancias no son fáciles, pero ruego silencio para poder escuchar. Gracias, presidente. Como digo, más allá de criterios de economía parlamentaria que pudieran parecer razonable el haberlo incluido en la reforma que, con posterioridad a la registrada por Gueroabay, trajo el Gobierno del Partido Popular el pasado 29 de diciembre a esta Cámara de Reforma de la LOFCA. Y quiero subrayar de manera muy especial este hecho porque nos preocuparía que una reforma de estas características se pudiera, se pretendiera, llevar a cabo sin el debate y debate en pleno, por supuesto, en un asunto que un asunto de estas dimensiones requiere. Señalaba anteriormente que la reforma que hoy proponemos hubiera podido evitar con toda probabilidad muchas de las fricciones que, en torno a la posibilidad de establecer tributos no convenidos por parte del Parlamento de Navarra, han mantenido estos años pasados los gobiernos central y foral. Pero, más todavía, quiero recordar que, especialmente durante esta legislatura, los desencuentros entre ambas instituciones en materia tributaria se saldan, entre otras cuestiones, con dos sentencias del Tribunal Constitucional, la primera de ellas de diciembre de 2012... Por favor, pido silencio. Si no hay silencio, suspenderé el tiempo necesario hasta que lo haya. Continúe, señora presidenta. Por tercera vez, gracias, presidente. La primera de ellas de diciembre de 2012, sentencias del Tribunal Constitucional señalaba, y relativa a la ley foral sobre el impuesto de grandes superficies, y la segunda de julio de 2014, y relativa a la ley foral sobre el impuesto de producción eléctrica. Ambas, como digo, de especial importancia. En ambos casos, el Constitucional aplica la LOFCA para negar a Navarra la facultad de establecer tributos no convenidos. Y esta es la cuestión. A la hora de enjuiciar el sistema tributario navarro, el bloque de constitucionalidad venía representado por tres normas, la propia Constitución, la LORAFNA y el convenio económico, sin que fuera aplicable la LOFCA, dada la claridad, insisto, en el momento de su redacción y aprobación de la disposición adicional segunda. Pero no es menos cierto que la falta de actualización de la citada adicional a los posteriores desarrollos normativos, tanto con la aprobación de la RAFNA como con la ley del convenio económico, esa falta de educación, insisto, de la adicional segunda nos ha traído hasta aquí. Y por abundar en la necesidad de la reforma que hoy propone Goreo Abay, quiero centrarme en la ley del convenio económico de 1990, insisto, diez años posterior a la LOFCA, y muy especialmente a la modificación del propio convenio que se produce por ley con la 25 barra 2003 del 15 de julio. Esta modificación añade al articulado del convenio un nuevo punto, el 2.2, cuyo tenor literal es el siguiente. La comunidad foral de Navarra podrá establecer tributos distintos de los convenios, respetando los principios establecidos en el apartado 1 anterior, criterios de armonización recogidos en el 7 de este convenio. Es decir, señorías, que desde ese momento, en 2003, se abre al Parlamento de Navarra la facultad de establecer tributos propios no convenidos que el Estado ya grava en territorio de régimen común, siempre que Navarra respete la Constitución, la LORAFNA y el convenio, es decir, siempre que respete su bloque de constitucionalidad en materia tributaria. Bajo esta premisa, coincidiremos, señorías, no cabe aplicar a un territorio foral dos bloques de constitucionalidad distintos. En concreto, no cabe defender que en algunos supuestos la comunidad foral de Navarra está sometida a la LOFCA, mientras que en otros el parámetro de constitucionalidad en materia tributaria está conformado por el convenio. Esta dicotomía ni fue querida por el constituyente ni por las Cortes Generales, que quiero recordar e insisto, buscaron la eliminación de eventuales dicotomías o antinomias legislativas en dos momentos muy concretos. Primero, cuando aprueba la disposición adicional segunda de la LOFCA en el 80 y, en segundo lugar, en 2003, cuando aprueba la modificación del convenio, que de manera expresa permite a la comunidad foral establecer tributos distintos de los convenidos, sometiendo este proceso exclusivamente a los límites del propio convenio. La reforma de la adicional segunda que hoy someteríamos a tramitación dejaría la siguiente redacción para la disposición adicional segunda de la LOFCA en los siguientes términos. En virtud de su régimen foral, la actividad financiera y tributaria de la comunidad foral de Navarra –esta sería una de las adiciones– se regulará por el sistema tradicional del convenio económico, de acuerdo con lo dispuesto, y aquí la segunda adición, en el artículo 45 de la Ley Orgánica 13-1982-Loragna. En el mismo se determinarán las aportaciones de la comunidad foral de Navarra a las cargas generales del Estado, así como los criterios de armonización de su régimen tributario con el régimen general del Estado. Y aquí la tercera y última adición, en particular y en el caso de los tributos propios distintos de los convenidos, se estará exclusivamente a lo previsto en el artículo 2.2 del convenio económico vigente en este momento. Insisto en que esta es la propuesta. Y quiero en este punto advertir que la importancia que tiene a nuestro parecer la remisión al artículo 45 del mejoramiento de la citada reforma, frente a otras iniciativas registradas con posterioridad a esta propuesta, y que remiten la reforma al artículo 39.1 de la citada ley. Según este artículo, 39.1 y en su apartado A corresponden a Navarra todas aquellas facultades y competencias que actualmente ejerce al amparo de lo establecido en la ley paccionada de 16 de agosto de 1841 y disposiciones complementarias. En definitiva, si la reforma propuesta se nos remite a las facultades y competencias que Navarra ejercía antes de ser aprobada la LORAFNA y más todavía antes de la reforma del convenio económico de 2003, que reconoce la capacidad foral para regular tributos no convenidos, francamente no entendemos muy bien qué es lo que se busca, porque con seguridad lo que se va a encontrar es con un reforzamiento de las tesis mantenidas por el constitucional en la observación de la LOFCA como bloque de constitucionalidad. Pero es que, y todavía más grave, continuando con el artículo 39 al que se pretendería remitir la reforma de la LOFCA, decir que es precisamente este artículo y concretamente el 39.1.c, aquel en el que el constitucional se apoya para aplicar la LOFCA en estos casos. Y, en concreto, señala literalmente que corresponden a Navarra todas aquellas facultades y competencias que la legislación del Estado atribuye a Transfiera o Delegue con carácter general a las comunidades autónomas o a las provincias. Insisto, por tanto, en advertir la gravedad de remitir al artículo 39 de la LORAFNA una hipotética reforma de la adicional segunda de la LOFCA, amén de señalar que se crearía un conflicto innecesario entre esta disposición y el artículo 2.2 del convenio vigente, que, por cierto, se agravaría todavía más si prospera la paragueroabay, y desde ya lo anuncio, inaceptable redacción pactada entre los gobiernos del Partido Popular y de Unión del Pueblo Navarro, cuando deciden acotar el artículo con la fórmula del sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación general del Estado. Repito que no sabemos a dónde se quiere llegar con iniciativas como esta ni se sabe a dónde se quiere llegar, pero, desde luego, nos tememos muy mucho un final de viaje abrupto y no deseado para uno de los elementos fundamentales del autogobierno navarro como es su convenio. Porque, señorías, fiar el desarrollo del autogobierno a la capacidad de actuación únicamente y tan solo sobre los tributos convenidos, hacerlo en un momento en que, precisamente, ese capítulo de la tributación va retrocediendo en el peso de los ingresos, es cerrarse puertas al futuro. Pero hacerlo, además, aceptando, en cualquier caso, pero en este caso, para Navarra, una situación de dependencia legislativa y tributaria al Ejecutivo Central nos parecería no ya una temeridad, sino una absoluta irresponsabilidad. Pido por ello el voto a la toma en consideración de la reforma de la LOFCA. Lo hago con especial atención, como no puede ser de otra manera, a las formaciones que en esta Cámara tienen representación de cualquiera de los territorios forales, pero especialmente a las cinco formaciones que tienen representación desde Navarra. Señorías, hoy especialmente, condicionar a intereses partidarios la decisión en el voto y negar a la ciudadanía navarra la corrección necesaria de la ley tendrán consecuencias graves y lo saben en el futuro del autogobierno navarro. Gracias, presidente.